Youtuberos, a muchas personas les ha pasado que al trabajar en Microsoft Word la cinta de opciones ha desaparecido y solo nos queda la barra de herramientas si pulsamos sobre cualquiera de estas opciones vuelve a aparecer la cinta de opciones y esto ocurre porque en algún momento hemos pulsado con el botón derecho del mouse sobre una de estas opciones y hemos pulsado la palomita contraer la cinta de opciones y así cuando dejamos de presionar la cinta de opciones de Word desaparece ahora para dejar fija la cinta de opciones en Microsoft Word pulsamos sobre cualquiera de estas opciones y desmarcamos la palomita contraer la cinta de opciones y ahora la cinta de opciones se quedará fija en Microsoft Word así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo proteger tus documentos Word con una contraseña y este link para aprender cómo agregar palabras nuevas al diccionario de Word y este link para aprender cómo poner una imagen como sello de agua en Microsoft Word y este link para aprender cómo poner un audio en un documento Word y este link para aprender